aquí es donde va a estar el concierto vayamos a ver cómo está la carpa de la comida tradicional es lo que encontraremos también en estas carpas unos libros recordados muy bonitos también encontraremos esos tipos de anillas esta es la carpa de la comida tradicional vayamos a verlo como pueden ver son tlayudas hay elotes todo esto es la carpa de la comida tradicional las carpas de la comida tradicional está al lado está enfrente de la catedral como pueden ver en frente de la catedral está la comida tradicional hay helados hay aguas hay tlayudas hay varios tipos de comida que puedas encontrar aquí en todos estos lados y la artesanía está en la esplanada del zócalo es donde están así como ya también algunas cosas es lo que puedes encontrar aquí blusas dulces mexicanos como pueden ver son dulces mexicanos esto lo que pueden encontrar aquí esto es lo que pueden encontrar aquí También hay figuras de pintadas, pintadas a mano Aquí vas a encontrar mole también, mole para que hagas unos ricos tacos de mole Están muy ricos, se los recomiendo ¿Quieres comer amorcita? Sí, no tengo dinero ¿No tienes dinero? Sí, tenemos